Hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo de ejercicio de cálculo resuelto. En este vídeo veremos cómo resolver una ecuación diferencial aplicada a química y ciencias ambientales. Recuerda, cada vez que en el ejercicio no hacen una pista o una información clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo en ese momento y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estéis también atentos a las conclusiones de los ejercicios y a las interpretaciones de los resultados. Cada vez que se hagan aparecerá este otro símbolo. Una laguna contaminada con nitratos contiene mil toneladas de nitratos disueltos en 6 millones de metros cúbicos de agua. Para descontaminar la laguna se empieza a introducir agua pura a razón de 100.000 metros cúbicos por día y se saca la misma cantidad de agua contaminada. Suponiendo que la concentración de nitratos se mantiene uniforme en la laguna, ¿cuál será la cantidad de nitratos en la laguna después de dos semanas? Si la concentración máxima de nitratos para no considerar el agua contaminada es de 0,1 kg por metro cúbico, ¿cuándo se puede considerar que la laguna está descontaminada? Bien, vamos a empezar llamando N de T a la cantidad de nitratos que hay en la laguna en cada instante T. Esta es la función incógnita que tendremos que resolver, que tendremos que averiguar después de resolver la ecuación diferencial. Sabemos que el volumen de la laguna es de 6 millones de metros cúbicos y además nos dicen que la cantidad inicial de nitratos en el instante 0 es de 10 a la 6 kg. Además sabemos que la velocidad de entrada de agua pura es de 10 a la 5 metros cúbicos por día y la misma velocidad de salida. Bien, vamos a empezar planteando la ecuación diferencial y para ello ya sabemos que tenemos que utilizar la derivada, en este caso la derivada de la cantidad de nitratos. Ya sabemos que la derivada es la tasa de variación instantánea de la cantidad de nitratos y en este caso pues será la cantidad de nitratos que entran en un determinado momento menos la cantidad de nitrato menos la cantidad de nitratos que sale, la cantidad de nitratos de entrada menos la cantidad de nitratos de salida. Esta es la variación que hay en la cantidad de nitratos y por tanto es la derivada. Bien, para calcular la cantidad de nitratos que entra simplemente vamos a multiplicar el volumen de agua que está entrando que es 10 a la 5 metros cúbicos por día multiplicado por la concentración de nitratos que tenga esta disolución. En este caso como se trata de agua pura pues la cantidad de nitratos que tiene es 0, 0 kg por metro cúbico, por tanto este término se nos va a anular, es decir no está entrando nada de nitratos, es agua pura y ahora le restamos la cantidad de nitratos que sale y la cantidad de nitratos que sale pues la calculamos del mismo modo. Vamos a multiplicar el volumen de salida que de nuevo es 10 a la 5 metros cúbicos días y ahora esta es la parte quizás más difícil, tendremos que multiplicarlo por la concentración de nitratos de esta solución de salida y la concentración de nitratos pues evidentemente será la cantidad de nitratos que haya en un determinado estante que es n dividido por el volumen de la laguna y el volumen es constante puesto que está entrando la misma cantidad que sale por tanto se va a mantener siempre en 6 por 10 a la 6 y estos son kilogramos partido de metros cúbicos. De este modo nos quedaría la siguiente ecuación diferencial, simplificando nos va a quedar que la derivada de la cantidad de nitratos será, aquí simplificamos 10 a la 5 se nos va a ir con 10 a la 6 y nos va a quedar 10 en el denominador, por tanto nos va a quedar finalmente menos n partido de 60. ¿De acuerdo? Y esta es la ecuación diferencial que explica la variación de la cantidad de nitratos con respecto al tiempo. Bien, para resolver la ecuación diferencial se trata de una ecuación de variables separables, entonces ya sabemos que lo primero que hay que hacer es separar las variables, para eso vamos a escribir la derivada como cocientes diferenciales, tendremos que la derivada es la variación, el diferencial de n con respecto al tiempo y esto es igual a menos n partido de 60 y ahora para separar las variables lo único que tenemos que hacer es el diferencial del tiempo que lo tenemos aquí dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando y la n que la tenemos aquí multiplicando pasará al otro lado lado izquierdo dividiendo. Por tanto nos va a quedar en el lado izquierdo 1 partido de n, diferencial de n tiene que ser igual a menos 1 partido de 60 por diferencial del tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que hemos separado las variables vamos a integrar en ambos lados, hacemos la integral en ambos lados. La primera integral, la del lado izquierdo, es inmediata puesto que se trata del logaritmo neperiano de n y la del lado derecho pues también puesto que menos 1 partido de 60 es una constante pues nos va a quedar por tanto menos t partido de 60 más una constante de integración como siempre. Esta sería ya la solución de la ecuación diferencial pero ahora vamos a despejar n para expresar n de forma explícita y para ello simplemente lo que hacemos es para cancelar el logaritmo aplicamos la inversa que es la función exponencial por tanto aquí nos quedará que elevado al logaritmo neperiano de n tiene que ser igual a elevado a menos t partido de 60 más c. ¿De acuerdo? Una vez que hemos aplicado la exponencial y el logaritmo se cancelan con lo cual aquí nos va a quedar que n es igual y aquí lo que hacemos es expresar esta potencia como producto de potencia con la misma base con lo cual nos quedará elevado a menos t partido de 60 y ahora multiplicado por e elevado a c. Y aquí vamos a hacer un pequeño truco puesto que elevado a c a fin de cuentas es una constante para simplificar pues vamos a renombrarla y la vamos a escribir simplemente como c. Así que finalmente la solución general de la ecuación diferencial será n de t es igual a c por e elevado a menos t partido de 60. Bien, esta sería la solución general de la ecuación diferencial y ahora para llegar a la solución particular tenemos que determinar el valor de la constante y para ello vamos a imponer la condición inicial que nos dicen y es que en el instante inicial la cantidad de nitratos que hay es de 10 a la 6, es un millón de kilos. Por tanto imponiendo esta condición, si sustituimos en la solución general t por 0 nos quedará c por e elevado a menos 0 partido de 60, e elevado a menos 0 es elevado a 0 que es 1 por tanto simplemente nos queda c y esto tiene que ser 10 elevado a 6. Así pues ya sabemos el valor de la constante de manera que obtenemos la siguiente solución particular 10 elevado a 6 por e elevado a menos t partido de 60, ¿de acuerdo? Y esta sería la solución particular de la ecuación. Una vez que tenemos la solución particular es fácil responder a la pregunta puesto que podemos calcular la cantidad de nitratos en cualquier instante, en particular nos dicen cuál será la cantidad después de dos semanas por tanto simplemente sustituimos t por 14 y nos queda 10 elevado a 6 por e elevado a menos 14 partido de 60 y si calculamos esto con la calculadora pues nos queda 791.889,6 kilogramos y esta es la cantidad que habrá de nitratos en la laguna después de dos semanas. Bien, a continuación la segunda pregunta es si la concentración máxima de nitratos para no considerar el agua contaminada es de 0,1 kilogramos metros cúbicos, ¿cuándo se puede considerar que la laguna está descontaminada? Bien, puesto que tenemos ya la solución particular de la ecuación diferencial de lo que se trata es de ver en qué instante t sub 0 la cantidad de nitratos es, para considerar la laguna descontaminada multiplicamos el volumen de la laguna que son 6 por 10 a la 6 por la concentración máxima de nitratos que es 0,1 y por tanto nos quedará 6 por 10 a la 5 kilos. Esta es la cantidad máxima de nitratos que puede haber en la laguna para poder considerarla descontaminada por tanto se trata de ver en qué instante t sub 0 la cantidad de nitratos es 6 por 10 a la 5. Sustituyendo en la solución particular de la ecuación diferencial en el instante t sub 0 tendremos 10 elevado a 6 por e elevado a menos t sub 0 partido de 60 es decir, y esto tiene que ser igual a 6 por 10 a la 5 de manera que podemos simplificar si pasamos el 10 a la 6 dividiendo al otro lado nos quedará que elevado a menos t sub 0 partido de 60 es ser igual a 6 por 10 a la 5 partido de 10 a la 6 y aquí simplificamos 10 a la 5 con el 10 a la 6 nos queda 6 partido de 10 que es 0,6 A continuación para eliminar la exponencial vamos a aplicar la inversa que es el logaritmo por tanto tenemos que el logaritmo neperiano de elevado a menos t sub 0 partido de 60 tiene que ser igual al logaritmo neperiano de 0,6 el logaritmo y la exponencial se nos van a cancelar por tanto nos queda que menos t sub 0 partido de 60 tiene que ser igual al logaritmo neperiano de 0,6 y finalmente para despejar t sub 0 lo único que nos queda es pasar el menos 1 partido de 60 al otro lado multiplicando entonces nos quedará que t sub 0 es igual a menos 60 por el logaritmo neperiano de 0,6 ¿de acuerdo? y si calculamos esto con la calculadora pues nos queda que t sub 0 tiene que ser igual a 30,606495 días y este es el tiempo que tiene que pasar para poder considerar la laguna descontaminada por tanto has 찍ado o sea caisia la